¿Cómo dejar de administrar una página de Facebook desde mi celular? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Esto es muy fácil. Entra a tu página de Facebook, ingresa en tu imagen de perfil. Allí vas a ver tus perfiles que administras. Escoge el que quieras dejar de administrar. Ya que estás en la página que administras, posicionate en el perfil y vas a Configuración y Privacidad. Luego a la opción Configuración y seguidamente a Configuración de Página. En este menú de opciones, ingresa a la que dice Acceso a la Página. Aquí puedes ver quién administra. En el administrador, dale clic a estos tres puntitos. Te saldrán dos opciones, Ver Acceso y Eliminar Página. En tu caso, dale a Eliminar Página. Y así es como dejas de administrar una página de Facebook desde tu celular. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.